¡Hola gente! ¿Cómo están? Y bueno, pues sean bienvenidos a este nuevo video y bueno, pues lamento mucho la ausencia en el canal, aunque nada más lo ocupo ya para traerles información, noticias o cositas de esa naturaleza, porque pues la universidad ya no me permite hacerlo de una manera como quisiera. Ahora, estas últimas semanas fueron bastante pesadas y de hecho, este comunicado ya tiene un rato que me lo pasaron, tenía que haber hecho el video correspondiente, pero pues desgraciadamente es primero la escuela y luego pues esto, ¿ok? Entonces, pues bueno gente, vamos a hablar acerca de Koen no Kataichi, pero antes de eso quiero informarles que no hay noticias o no hay, digamos, una propuesta de parte de Konichiwa de llevar lo que es Sword Art Online a Latinoamérica, al resto de Latinoamérica. Así que para que más o menos hagan una idea, porque esto es una gran inversión en cuestión, digamos, tiempo y dinero de parte del Konichiwa, llevar esta película a lo que es México y además Latinoamérica. Todavía no están confirmados aquellos países en los cuales esta cinta va a ser proyectada, pero si hay una fecha para lo que es México, ¿ok? El lanzamiento de esta película, bueno, el estreno en México de esta película va a ser el día 6 de mayo, los cines todavía no se confirman, sin embargo, se considera como un estreno nacional al nivel probablemente de lo que fue Boruto o Sword Art Online. La verdad es que, bueno, es una de las cosas que les quería mencionar, esta película es, digamos, diferente de lo que es Sword Art Online, es un poco diferente en la cuestión del estilo y obviamente pues nada comparada con lo que es Boruto. Esta es una película con una temática un poco, digamos, de sociedad, romance, entre ciertas palabras, entre ciertas, digamos, palabras con las cuales podríamos expresar esto. Es una película que debutó en el segundo lugar en la taquilla japonesa cuando salió en el 2016, de hecho salió creo que en noviembre, si no me equivoco. Entonces tampoco está tan lejana de esta, pues digamos, de la salida aquí, ¿ok? Mucha gente ya le dio un vistazo a la película, yo vi el tráiler, la verdad es que me gustan ese tipo de películas y se ve que viene con todo esta, ahora sí que este filme, ¿ok? Entonces espero que nuevamente le den un apoyo, el apoyo que se merece a este tipo de trabajos, de parte, no solo de este evento, sino hay otros, pues que también les den un apoyo, ¿ok? Esta película está basada en un manga, el manga no sé si ya terminó, de hecho no estoy como muy informado de la historia alrededor de esta película, sin embargo la historia es bastante interesante. Les voy a leer un pequeño, una pequeña sinopsis por así decirlo, para que ustedes se den una idea, ¿ok? La traducción al español es una voz silenciosa, ¿ok? Aquellos pues que se encargaron de la animación ganaron un premio, el premio de animación del año por la academia japonesa, ¿ok? Entonces, y bueno, ganó varios premios en el Tokyo Anime Award Festival y bueno, para que se den una idea de cómo está el asunto, ¿ok? Entonces voy a leer un cachito aquí que dice, Koen no Katachi es una conmovedora historia sobre la amistad y la empatía humana vista a través de Shoujo Ishida, un chico con un pasado vergonzoso ya que cuando era niño, intimidó a Shouko Nishimaya, justo en los apellidos japoneses, una compañera de clases que sufría de sordera. Sus acciones ocasionaron que Shouko fuera transferido a otro colegio. Varios años después, tras el mismo haber sufrido abuso de parte de sus compañeros, Shoujo busca encontrarse con Shouko y redimirse. ¿Podrá ella perdonarlo o será demasiado tarde? Entonces, hablamos de bullying, entre comillas, un tema pues que es bastante tratado últimamente, obviamente con una temática enfocada pues al sentimiento humano, al no hacer cosas malas, por así decirlo. Y bueno, esta es la información de esta película gente, es lo que hay de momento, es digamos otro proyecto que no está asociado a una serie de televisión, o sea no, solo un manga pues no hay nada pues digamos relacionado. Y bueno, pues esto es lo que va a traer el Konichiwa, trae otras sorpresas más que les voy a estar informando más adelante, yo creo que la siguiente les va a gustar un poco más a aquellos que son fans del anime de antaño. Y que bueno, pues esto les va a emocionar bastante, aunque muchos probablemente ya la vieron, igual es importante que se apoye sobre todo por el, digamos el pre, el extra, el bonus que trae esta película que voy a anunciar aproximadamente. Ok, entonces bueno gente, espero que les haya gustado esta información, no olviden dejar su like, cualquier cosa la pueden dejar aquí en los comentarios como les menciono, los países de Latinoamérica en los cuales se va a estrenar todavía no están disponibles, todavía no se hace libre la información, pero pues estoy seguro que deben de ser los principales, o sea tal vez Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, o sea donde hay una base, donde han traído películas anteriores de anime, y donde ha participado el Salvador Guatemala, donde ha participado el Konichiwa Fest, pues es posible que vuelvan a llevar esta película, ok. Entonces bueno gente, pues yo aquí me despido, nos vemos la próxima y bye a todos. ¡Gracias!